¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A desesperar me gustas tú, y yo, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Gracias! ¡Gracias! A desesperar me gustas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel camina, que me llegan a desesperar me gustas tú, y tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú. Y nadie más que tú Y nadie más que tú Bueno amigos, gracias